Nuevo negocio en GTA Online equivale a un nuevo video guía del Panamistic El día de ayer el 12 de diciembre Rockstar ha introducido este nuevo negocio Que se llama un desguase o un desguesadero digamos en GTA Online Vamos a ver exactamente como funciona con una gran guía detalladísima Desde los pagos a los tiempos de espera a los tiempos de carga entre una cosa y otra Todos los detalles Si este video te resulta útil no olvides apoyarlo con un me gusta Suscríbete al canal y con eso dicho comencemos Para comenzar tenemos que escoger la ubicación donde queremos tener ubicado este negocio Hay un total de 5 espacios donde puedes escoger y lógicamente los 3 mejores son los que están en la ciudad Los otros 2 que están en Palete Obey no son recomendados Ya que esos están muy pero muy lejos y varían por un poco más de 400.000 dólares de precio Así que mejor ahorrate 400.000 dólares más por ejemplo o un poquito más Y te compras uno que esté bien centrado en el mapa Entre estos 3 los 3 están muy bien ubicados Tenemos el de Murrita Heights que yo sé que compré en esta cuenta por ejemplo Que literalmente tiene acceso a la autopista rápido una recta y ya está Luego tenemos el de Strawberry que está literalmente en todo el centro bonito del mapa Pero todo el centro con acceso a todo Y luego tenemos el del al lado de Arena Board que también está muy bien ubicado y es el más caro Yo tengo el de Arena Board en una cuenta y el de Murrita Heights en otro Pero tengo que decir que estos 3 píate el que más cómodo te venga a ti Pero después de jugar todas las misiones si quieres uno que esté más cerca de todos los contratos de estos nuevos Te diré que te pides el del Arena Board por 2,7 millones Ese que está más cerca o también por ejemplo este si quieres un acceso a una autopista Luego tenemos un par de mejoras ya puede ser el color que nos van a cobrar 75.000 dólares por un fondo Tenemos las tarifas especiales Esto te cobran 450.000 Y lo único que te hace es descontarte un pequeño porcentaje cada vez que tengas una llamada al Mors Mutual con un vehículo O al reparar un vehículo en los Santos Customs Solo lo pillaría si te gastas mucho dinero en Mors Mutual y en los Santos Customs Porque en verdad ahorrarías al fin de mucho tiempo Luego tenemos la grúa también Tenemos una grúa normal y una chatarra ¿Qué diferencia hay? Estética Es estética simplemente La chatarra 650.000 y una grúa normal te cuesta medio año más porque está menos oxidada Pero hacen exactamente lo mismo Así que yo me pediría si quieres una grúa pílate la normal oxidada Luego tenemos la caja fuerte por 750.000 dólares Que es bastante importante ya que podrás ganar bastante dinero con este negocio Algo que debes saber de la caja fuerte Si no quieres gastarte 750.000 dólares en esta caja fuerte Aún así el negocio te vendrá con una mini caja fuerte de serie totalmente gratuita La única diferencia es que la caja fuerte de serie solo aguanta hasta 100.000 dólares a la vez En cambio la de pago 250.000 Así que si te pidas la de serie que es gratis tendrás que quitar el dinero bastantes más veces por día Y el personal El personal ya nos viene personal con este negocio Pero esto es por si quieres otra persona Si quieres una trabajadora extra por 625.000 El negocio sale muy caro Pero te digo una cosa Si quieres comenzar un poquito más light Un poquito más ligero No me compraría el personal Ni las tarifas especiales Ni me gastaría 750.000 en la caja fuerte Porque como dije antes ya te viene una de por serie Lo de 750.000 ya lo podrías invertir más adelante Si es que quieres aguantar más dinero en la caja fuerte que antes Una vez lo tengas comprado Mira el mapa y ve directamente a la ubicación Porque vas a comenzar con la cinemática Aquí nos presentan a los dos capos Tenemos a Yusuf Amir y a su primo Jamal Amir La cinemática está muy chula Mucha música El coche dorado que tiene Yusuf en el GTA IV Eso nunca cambia Y en este punto nos están haciendo una pequeña introducción Digamos a este negocio Diciendo un poco como funciona Que tienes que pillar coches Hacer misiones Luego se los puedes dar a él O venderlos por piezas Una pequeña guía Pero esto lo vamos a saltar Ya que la guía la doy yo El Yusuf Amir como tal Se va a ir de vuelta a Liberty City Y nos va a dejar con su primo Vale su primo Jamal Amir Va a ser como nuestro ayudante Si quieres llamarlo así Como nuestra persona que va a estar organizando Haciendo las llamadas Preparando estos mini golpes Si quieres llamarlos esos Vamos por pasos Vamos a hablar primero con este ordenador Que hace este ordenador de aquí en la pantalla Nos registramos como líder O de tanto Segurosurf o moteros Y nos presenta la pantalla Con tres vehículos que podemos robar A través de un par de misiones preparatorias Los dice Los vehículos objetivos cambiarán cada semana Puedes vendérselos a Yusuf O desguazar sus partes Vale Como funcionan estos Hacemos una mini guía De como funcionan estos Yo los llamo mini golpes Como si fueran los talleres Unos tipos de mini golpes Como dije tenemos un total de tres Podemos hacer tres cada semana De aquí a un rato hablaremos sobre eso Esta semana tenemos el BF Wevil El Bravado Countler Hellfire Y el Grotti Turismo O Maggio Puedes hacer los tres Ya que esto se va a reiniciar Cada semana Así que tienes siete días Para completar estos tres Lo malo es que una vez que compenses estos tres No te van a salir nuevos Eso es una gran cagada en este DLC Así que esta semana por ejemplo Solo puedes hacer estos tres Que te van a sumar un total de un poco más De un milloncito de dólares Haciendo esos tres contratos Y si quieres hacer más Tocará esperar hasta la próxima semana De bonificaciones Que quede claro No es como un negocio Que puedes reiniciar A las veces que quieras Esto lamentablemente A la que lo termines Te dice Coche vendido Y tendrás que esperarte A la próxima hora Que tengas los tres hechos ¿Cómo funcionan? Cada uno de estos Tienen una serie de Vamos a decir Visiones preparatorias ¿Ok? Lo podemos vendérselo Tanto a Yusuf O por desguace Es decir Por piezas Pero tenemos que hacer Visiones preparatorias Con cada uno El tiempo medio Que vas a tardar Entre cada una De esas visiones ¿Vale? El tiempo final El tiempo del golpe entero Está aproximadamente Unos 45 minutos Yo en mi caso Tardé 45 O 46 minutos Iba con la Opresor MK2 Lo más rápido posible Intentando saltarme todo Ir volando 45 minutos Pero si quieres ir A una con un coche Más normal Relajado Vamos a decir Que tardas una hora Escuchad bien Porque con cada uno De estos mini golpes Exactamente Con cada uno Hay una serie de misiones Que tienes que hacer Si o si La primera es El reconocimiento Yo en este caso Escogí la de los Dugan Que en este caso Es el Gaunt del Hellfire El del medio Todos tenéis el mismo Pero la misión de reconocimiento La tienes que hacer En cada misión que hagáis Ya sea el del Omaggio El del Hive El del Hellfire El del Wevil O de los otros dos más Porque os recuerdo Que hay un total De 5 misiones diferentes Cada semana Veremos 3 En la pizarra Reiniciándose Uno tras otro Cada semana De momento tenemos 3 Los otros 2 nuevos La semana que viene Ya vendrán Pero todos van En el mismo sistema Mismo patrón Comenzamos con reconocimiento Que básicamente Vas a ir a la ubicación Donde vas a hacer Este atraco Para decirlo así Y tendrás que hacer Unas fotos A varias entradas Cámaras Y no te preocupes Si algún policía Te pilla Algún NPC O te empieza a buscar La policía No pasa nada Tu completa reconocimiento Para cualquiera De esos talleres Es lo mismo Un par de fotos Importantes Que el juego Te va a marcar Una vez tengas El reconocimiento Listo Es hora de empezar Con lo demás Tenemos preparatorias Misiones de planificación Tenemos 2 Que van a ser Normalmente Obligatorias Y una Que va a ser Opcional Vale En todos los mini golpes Es lo mismo Tenemos las obligatorias Una opcional Que yo en mi caso En las 3 En ninguna hice opcional Opcional te lo hace Un poco más fácil Le quita blindajes Si por ejemplo Quieres que te pueden matar O vas a tardar mucho Puedes hacer la opcional Pero normalmente No hace falta Yo he hecho las 3 Y de momento Me ha pasado bastante Sencillita las misiones Y hablando de sencillito Estas misiones preparatorias Son bastante fáciles Vas con un opresor Un vehículo cualquiera Sigues las instrucciones Van a ser mucho Recoger tarjetas Recoger alguna bolsa Alguna cosa El vehículo de huida Por ejemplo No son muy complicadas Una vez hayas hecho Las dos misiones Obligatorias Ahora tenemos Un par de tareas Ok Si fijáis arriba A la derecha de la pantalla En la pizarrita Tenemos tareas Que las tareas No las puedes iniciar Desde aquí Si no tienes que salirte Al modo individual A la sala Vale Sales al mapa Y te saldrá Una bolsa verde En el mapa Con cada tarea Vale Aquí veis en pantalla Busco la bolsa verde En el mapa Me acerco Flecha derecha Y eso me inicia la misión Es muy fácil Porque la ubicación De la misión Es literalmente Donde tienes que ir Con la bolsa Así que está al lado Robas lo que te pida Para robar Ya puede ser ropa Armas Venís al emoticono verde Flecha derecha Ya estáis comenzando Y en mi caso Empecé una tarea Que era el remolque De los santos panic Pero puede ser la tarea De las armas De la ropa Son esas misiones Bastante básicas Y las tareas Si que son obligatorias Solo que no tienes que ir A desguace cada vez Iniciarlo Pero si que son obligatorias Sin eso no puedes comenzar Solo puedes comenzar Si no tienes la de obligatorio Vale Que no hace falta hacerla Pero todas las demás Ya pueden ser dos tareas O tres tareas Y dos obligatorias Siempre se tienen que hacer todas Y luego es tan fácil Como hacer la misión final Para eso es muy recomendable Tener aperitivos Si no has hecho la misión Que no era obligatoria Es decir la opcional Píllate aperitivos Un par de buildajes Es muy importante Especial si vas solo Ya que los NPCs Tienen bastante buena puntería En este DLC Y ahora es tan fácil Como seguir los pasos Y robar el vehículo Mi caso fue el Gauntlet Hellfire En esta parte Que estoy mostrando Pero es lo mismo Ya sea con este Con el Omaggio Con el Wevil O con los otros dos cosas Que faltan por salir Eso es la guía De lo que vendrían a ser Las misiones Bastante sencillas Y recordar que una vez competéis los tres Tenéis que esperar hasta el próximo jueves Para volver a hacer otras tres Esa es la única cosa Bastante mala Eso sí Cada coche que traigas Esos tres El Yusuf va a estar muy contento Va a estar con el tequila Es la única persona que he visto En mi vida Que celebra con un tequila De Callo Perico Porque yo no celebro Se podrá cantar su canción Con su primo Etcétera Y ahora te va a decir Vale este coche ¿Me lo das a mi señorcito? ¿O lo vas a dar por partes? Y tú tendrás que escoger Si quieres darlo por partes O vendérselo a él Mystic ¿Qué diferencia hay entre venderlo por partes Y venderlo entero Al Yusuf Amir? Lo miraremos Pero recuerda antes Cuando completas el robo Podrías obtener una pequeña recompensa Que en mi caso fueron 10.000 Pero pueden ser hasta 30.000 dólares O un poquito más Por hacer unos desafíos Ya pueden ser un par de headshots No morir Etcétera Unas tengas del coche Vale Podemos venderlo O desguazar ¿Cuál es la diferencia? Venderlo siempre va a estar pagando más dinero Y solo tendrás que llevarte el vehículo A la terminal Para que el Yusuf se lo lleve después Para Liberty City Y si no tienes tiempo Quieres ir un poco más rápido No quieres conducirlo Te da pereza No tienes tiempo Puedes desguazarlo Desguazar lo que hace Se lo lleva al personal Y en un plazo de un día del juego Lo van a quitar todas las piezas Y venderlo Así que repito El coche entero En este caso son 340.000 Lo conduces dos minutos a la terminal Haces la visión O después Desguazamos Que eso lo que hace Es le da nuestro coche al personal Y ellos en 48 minutos De la vida real Alias Un día del juego Van a pasárselo Desguazándolo por piezas Y luego tendrás la paga 48 minutos más tarde Y también la opción De vender varios Si tienes por ejemplo Dos vehículos Que aún no has vendido Y tienes un secroser Por ejemplo Con algún amigo Que te está ayudando También lo puedes hacer Con él Puedes vender dos a la vez Aunque bueno Esto lo puedes hacer Completamente en solitario En sesión Por invitación Tranquilo Sin ninguna molestia Yo personalmente Yo personalmente te recomiendo Que vendas el coche entero Porque es el pago directo Solo es conducirlo Y los coches de verdad Bueno por 2-3 minutos Que está muy cerca Es solo la terminal Como un coche por ejemplo Del Simeón Es un coche de la terminal Lo conduces Y obtienes la paga Entera al instante Eso si Vigila no chocarlo Porque si lo chocas El precio baja Aquí lo muestro Que están directo mostrándolo Si chocas el coche Cada vez Le quitan poquito de pago Pero si te vas a obtener más Siempre obtendrás Un gran pago Comprado con el desguazel El desguazel puede ser 100.000 dólares más por ejemplo Y el pago no es instantáneo Y encima si lo vendes por partes Luego tienes a tu personal ocupado Y tienes una de esas presas hidráulicas Ocupadas Cuando lo puedes estar utilizando Para lo siguiente Que vamos a mostrar en esta guía Y como ya os mostré Una vez hayas vendido O el coche se ha vendido por piezas Se saldrá completado Y después tendrás otros 2 restantes Hasta que te quedes sin Hasta la próxima semana Ahora pasamos con la grúa Encontrarás la grúa en la esquinita Ten en cuenta que lo único Que puedes tunearle Es el color O que le puedes poner el color Lo que quieras Y luego puedes iniciar Servicio de grúa Parece que no Pero esto es una de las cosas Que más paga de este negocio De momento Ya verás Es tan fácil como decir Una llamada de Jamal Te va a decir La ubicación del vehículo ¿Cuál es? Si tú tienes que ir a buscarlo Lo remolcas Lo pones en la grúa Y directamente lo traes De vuelta al desguace Fácil Y sin ninguna complicación No te vienen enemigos Nada raro va a pasar Solo vigila Que un NPC No se cruce por tu camino Una vez el coche Está entregado Tu personal Automáticamente Ya tengas el personal Uno O el comprado Los dos No pasa nada Ahora que tengas el personal Va a estar ahí Directamente Desguazando Quitándole todas las piezas Al vehículo Y obtendrás la paga De este vehículo 48 minutos Después de la vida real Así que un día del juego Más tarde Obtendrás las piezas De vehículo Que has pillado con la grúa Cada coche que recoletes Con la grúa Te va a estar pagando Entre cualquier cosa Entre 35.000 dólares Y un máximo De 55.000 dólares Por cada coche de la grúa Y después Si tienes espacio En el elevador hidráulico Podrás pillar otro Pero recuerda Los coches de la grúa Automáticamente Se suben A los elevadores hidráulicos Si los tienes llenos Tocará esperar Un día del juego O hasta que termine el proceso Para poder pillar otro Porque te recuerdo Entre que el coche de la grúa Llega al taller Van a tardar 48 minutos De la vida real En quitar todas las piezas Y hacer la venta Y luego tú obtendrás A través del banco del GTA Todo el dinero Que haya vendido tu coche Por eso antes dije Que es muy importante Que los vehículos De los otros Del ordenador No los vendas por piezas Ya que después Te van a quitar un elevador Y te va a hacer perder tiempo Un detalle muy importante La caja fuerte Esto nos va a estar haciendo Dinero pasivo ¿Vale? Con este negocio ¿Cómo funciona? Es un poco como la agencia Lo explico El resumen es Cuantos más vehículos Con la grúa Traigas al taller Al nuevo taller este Más dinero obtendrás Por hora Con la caja fuerte Es lo mismo con la agencia Con la agencia es Cuantos más contratos De seguridad Hagas Más dinero por hora Con la caja fuerte Esto es lo mismo Pero con la grúa Cuanto más coches traigas Más dinero por hora Obtendrás Así que lo que recomendaría Es meterle mucha caña A la caja fuerte Porque ahora Es un poco tontería Pero si estás cada día Pillando un par de coches Va a ser como la agencia Te va a estar pagando Mucho dinero Al final por hora Por estar aquí Un par de días Ahora con la grúa Y luego ya es dinero pasivo Totalmente Y recuerda El límite son 250.000 Así que a la que llegues El límite No te va a pagar más Recuerda cada día Echar un vistacito Y pillar la caja Que esté en la caja fuerte Todo el dinero Pillarlo siempre Porque si no Se llena Y no pilla más Y otras cosas Que me ha saltado Dentro del taller Este especial Dentro del desguace Tenemos una nueva mesa Donde podemos pillar aperitivos Si queréis Para hacer las misiones Puede ir muy bien Y encima es totalmente gratis También tenemos Una pipa de vidrio Lo mismo después Con accesorios Una caja vendidora Para suministros Luego también tenemos Un sitio de spawn Es decir Podéis poner para aparecer En este nuevo desguace Si es que queréis Hacerlo más rápido Todo Y abajo tenemos Pues un botiquí Digamos de salud Y también Un par de bidones De gasolina Y herramientas De mecánico Todo lo podéis coletar Si es que vuestro personaje O vuestro inventario Aún no lo tiene Y bueno gente Esto es todo Por el vídeo De la guía Del nuevo desguace De Geta Online Deso es de probar Absolutamente Todo estar Pues casi un día Probándose también Todos los detalles Calculando todo Esa es la guía detallada Que os traigo El día de hoy Si os sirvió Espero que sí Pues si le podéis Dejar un fuerte Me gusta Y recuerda Suscribirte al canal Que es totalmente gratis Para no perderte Más vídeos Como este En el futuro Con eso dicho Un gran saludo Gracias por ver Y nos vemos En la próxima Gracias por ver